Música Piratas informáticos robaron informes médicos que pertenecían a 1,5 millones de habitantes de Singapur, incluido el del primer ministro Leja Siel-Long, uno de los blancos de este ataque informático, sin precedentes, informaron este viernes las autoridades. Leer más, Visa descarta ciberataque en problema con sus tarjetas Una base de datos del estado de Singapur fue el objetivo de un ataque, deliberado, selectivo y bien planificado, aseguraron los ministerios de sanidad e información en un comunicado, en el que subrayaron que se trataba del robo de datos más importante en la historia de este archipiélago del sudeste asiático. Primer ministro de Singapur Leja Siel-Long Foto, a PLR más candidato acusado de venganza pornográfica alega hackeo Los hackers se centraron de manera específica en las informaciones personales y los informes de tratamiento ambulatorio del primer ministro Leja Siel-Long, declaró el ministro de sanidad, Ganky Mion, en una rueda de prensa. Las autoridades no precisaron la identidad de los piratas informáticos por motivos de seguridad profesional. Foto temática, Pixabay, la próspera ciudad-estado de Singapur logró grandes avances en la digitalización de las bases de datos de la administración pública. Las autoridades temían los ciberataques impulsados tanto por estudiantes como delincuentes profesionales o actores institucionales. Un grupo de hackers ya accedió el año pasado a una base de datos del Ministerio de Defensa y robó informaciones pertenecientes a 850 empleados o colaboradores. En esta nota, ciberataques roban informes médicos 1,5 millones de personas Singapur hackeó. Ciberataques roban informaciones pertenecientes a 850 empleados o colaboradores.